Guatemala es solo el nombre que se le ha dado a una región donde habitamos pueblos mayas, garífunas, xingas y ladinos. Guatemala está lleno de naturaleza, lleno de música, lleno de arte, pero también existen diversos problemas como lo es el racismo y la violencia. En Guatemala una mujer es violentada por ser mujer y es mayormente violentada cuando es maya. Yo, Shibach Welish Mocaneseto Morales, Maya K'iche, Maya Isil de Chichicastenango y Nebach, me comprometo a fomentar la cultura de paz y enseñar a las y los niños a que no violenten ni discriminen a las mujeres mayas. Invito a Sara Kuruchich y David Lu a que se comprometan también.